Y los jóvenes podrán participar de la próxima Pascua Juvenil organizada por Obras Misionales Pontificias del Perú. Obras Misionales Pontificias del Perú realizará del 28 al 30 de marzo la tradicional Pascua Juvenil Misionera. El sacerdote Víctor Libogui, director de esta oficina, manifestó que el evento ofrecerá a los jóvenes una alternativa diferente para meditar y vivir a plenitud la resurrección de Cristo. Jesús Reusitado nos transmite a nosotros esta energía, la energía de creer que realmente la verdad es lo que vence, es decir, ser testigos del anuncio de que Cristo está vivo. De esta manera señaló que los participantes propagarán el Evangelio a otros jóvenes con un testimonio real de Jesucristo en sus vidas. Ser misionero desde la entrega para construir los valores del reino, para construir vida plena en este mundo, que es lo que Dios quiere para todos. Joven, la fe es un don recibido para ser compartido, seré lema de la edición número 34 de la Pascua Juvenil Misionera, evento que se inició desde el año 1981 en nuestro país. Esta experiencia religiosa se realizará en el Auditorio del Colegio de Jesús, ubicado en el Distrito de Pueblo Libre. Vengan y lo verán.